...el título que le guía, el Museo del Futuro y el Futuro del Museo. Estamos con invitados especiales que nos van a estar acompañando. ¿Lo conocen? Al doctor Stefan Kramer, que está junto a nosotros. Viene de Alemania, experto CES de Alemania, que es Senior Expert Service. Y al ingeniero Roberto Movarek, director del Museo de Arqueología y Paleontología en Tarija. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de museos. Arranquemos con el director del museo que nos plantea el tema y lo que vamos a ver a continuación. Porque hay un trabajo muy interesante que se va dando en el mundo. Y ahí preguntamos, ¿cuál va a ser el futuro de los museos? ¿Hay futuro? ¿La gente va? ¿Cómo proyectamos? ¿Captar la atención? ¿Qué hacemos para preservarlos, para cuidarlos y para siempre estar inyectando ese interés en la gente? ¿La importancia del tema, ingeniero? Perfecto. Realmente la importancia de este tema es muy grande. Porque los museos van cobrando ambas cosas. De alguna manera se convierten en el repositorio de nuestra historia, de todo lo que ha acontecido en el pasado. Pero si no están a la altura de un público que actualmente encuentra toda la información en internet, un público que quiere de alguna manera palpar todo esto, pues se va quedando atrás. En ese sentido, los museos tienen la enorme responsabilidad de estar a la altura de lo que significa ahora ser un museo. Y también entender que nosotros, como el Museo Paleontológico Nacional, tenemos una importancia realmente muy grande. Y si no contamos, digamos, con los recursos suficientes como para poder mostrar todo esto, pues nos vamos quedando atrás. En ese sentido hemos coincidido perfectamente con el doctor Kramer y creo que hemos aunado muchos puntos en los donde coincidimos para poder encontrar un museo que se proyecta al futuro. Y por eso se llama la presentación el futuro del museo o un museo en el futuro. ¿Cuál es el futuro del museo? Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tarije, es un gusto contar con su presencia. Muchas gracias. Creo que es muy fácil. Un pueblo que no conoce sus raíces es como un árbol que no tiene raíces. Entonces no podemos planificar el futuro si no conocemos muy bien el pasado. Y un museo es el lugar donde encontramos toda la historia antes de nuestra existencia. Y el Museo Paleontológico sobre todo habla de la formación de la vida en el mundo, de la formación de los animales y los seres, los ecosistemas. Y el Museo de Tarija es un museo muy específico para mí porque es casi un museo único. Es el único museo paleontológico en toda Bolivia que habla del pasado, de esas montañas. También es el único museo que yo conozco que es dentro de un conjunto de varios yacimientos de fósiles de media hora desde la distancia del museo. Tenemos un montón de diferentes localidades donde encontramos fósiles del pasado casi inmediato del Pleistoceno. Es una mega fauna Pleistoceno que se encuentra aquí que es único en el mundo. Hay una presentación que vamos a ir viendo y ustedes nos van contando por favor, cuando quieran por favor en control. Vamos a ir revisando el museo del futuro y el futuro de los museos y allí aparecen ideas geniales que se van implementando además en el mundo. Y nos dice el doctor Kramer que es único. El museo que tenemos en Tarija desde hace años ya se ha planteado que pueda tener un espacio más amplio. Antes tenían muchas cosas que no tenían mucho que ver con museos de arqueología. Ahí está el museo del futuro y el futuro del museo. El doctor Stefan Kramer y vamos a ir revisando justamente esta presentación y nos va explicando y nos va contando. Ya está casi la cuarta vez que estoy aquí y cada vez yo he tenido la oportunidad de visitar el museo. Y yo me doy cuenta que ese museo es único en el mundo, es el único museo paleontológico de Bolivia. Pero es también único porque tiene una mega fauna única del Pleistoceno. No hay ningún otro lado en el mundo. Y aquí vemos el centro del museo en la Tarija y todas esas estrellas indican varios lugares donde se encuentran muchos fósiles. Vamos a las estrellas a ver un poquito por favor. Es el museo y las estrellas ubican lugares que son yacimientos de fósiles. Exactamente. Y cada lugar es menos que una hora de aquí. Entonces podemos crear un museo vivo, no solamente un museo en un... Todo lo que está ahí en este entorno que estamos viendo, estas estrellas son yacimientos fósilíferos. Sí, en la cuenca de fósil, de cuenca sedimentaria de Tarija. De mamíferos hablamos de... Porque se conocía históricamente como el yacimiento de fósiles de mamíferos más importante de Sudamérica. Y después nos hemos sorprendido con las huellas de dinosaurios también, ¿no? Sí, bueno, lo que está delineando las estrellas prácticamente es la cuenca central de Tarija, del Valle de Tarija. Y prácticamente en todo, toda la parte que se muestra ahí, toda la parte poblada, la parte urbana, tiene fósiles. Y lo realmente maravilloso es contar con un museo que se puede extender a cada uno de esos sectores y ofrecer la posibilidad de que los visitantes no solo conozcan el museo, sino que se puede hacer en cada uno de estos puntos un centro para mostrar todo esto. Un potencial atractivo, interesantísimo en el mundo. Esto atrae, ¿no? Totalmente. La experiencia de otros museos de historia natural en Alemania y propongamos una colaboración entre estos museos que realmente están mucho más avanzados, con mucho más financiamiento. Pero ya lo veo en el museo aquí en Tarija, un buen desarrollo. Antiguamente era simplemente una presentación de algunos huesos en unas vitrinas. Ahora ya vemos mucho más. Por ejemplo, aquí, eso es un modelo de Alemania. ¡Qué lindo eso! Es en Berlín, en Berlín, en el Museo de Historia Natural en Berlín. En esta presentación yo muestro algunos principios que podemos aplicar en el Museo de Tarija para hacer una experiencia mucho más entretenida porque aquí hay gente que hay que pedir dos días en avance de un lugar para visitar este museo. Es un museo de éxito económico y de mucho interés del pueblo porque habla no solamente de algunas rocas, de algunos huesos, pero es una experiencia total. O sea, hacer que se disfrute el museo. Eso se puede. Se puede hacer que se disfrute, que grandes y chicos se sientan atraídos y que no sea un lugar donde no haya ni siquiera quien guíe, oriente. ¿Se puede armar todo esto? Se puede armar. Casualmente, hace unos días atrás hicimos la limpieza de los fósiles invertebrados, que normalmente no atraen tanto como los grandes mamíferos, pero también tenemos un sector de invertebrados. Se los sacó a una mesa donde los limpiábamos y reacomodábamos y justo llegó una delegación muy grande. Entonces fue el deleite de todos los estudiantes poder verlos y ahí confirmamos lo que sabíamos, que la posibilidad de que puedan verlos, tocarlos, tener contacto directo, cambiaba totalmente la situación. Y los personajes principales se convirtieron los invertebrados, incluso desplazando a los grandes mamíferos, por el deleite que supone poder tener esa experiencia viva. Ahí estamos viendo. Estas son algunas ideas de cómo reconstruir el museo, de acuerdo a la temática, de acuerdo a lo que se tiene. Nos están mostrando ejemplos de lo que actualmente se está haciendo. No es que alguien tiene una idea. Esto funciona, se aplica, ya es una realidad y se proyecta hacia allí lo que actualmente tenemos. ¿Qué necesitamos para concretar, para darle ese cambio al museo? Bueno, habla tú. La verdad que se está ya viabilizando muchas de estas ideas. Lo que necesitamos es, primero, soñar. Si no hay un sueño, pues no hay nada. Y eso justamente hablábamos. Tenemos que ser grandes soñadores. Y a partir de eso, las cosas se van dando. Existen a nivel internacional fundaciones, gente, contactos que sí están interesados en invertir en los museos. Entonces, lo segundo es saber dónde y a qué puertas tocar y llevar un proyecto adecuado. Entonces, en eso estamos justamente ahora, por ejemplo, con Alemania, pues vamos a tocar Berlín, vamos a tocar Stuttgart, el Museo Jura también, por ejemplo, que ya tenemos algunos contactos, con cosas concretas. Pero a nivel local, a nivel local, ¿quién no quisiera que el museo, a nivel de soñar en grande, tenga ya un espacio, por ejemplo, un terreno? Es lo primero que necesitamos. Conseguir consolidar un terreno, hacer factible un parque natural, un museo al aire libre. Eso puede llevar cuatro, cinco años, seis años en concretarlo, una buena inversión. Pero eso es una visión a largo plazo. A mediano plazo también hay proyectos menores. A corto plazo, pues, es lo que estamos haciendo. Cambiar las vitrinas, mejorar los ambientes, presentar posibilidades donde los alumnos, los estudiantes puedan tocar, puedan hacer actividades interactivas, valga la redundancia. Hacer talleres de dibujo, de cerámica, que dibujen todo esto, que hagan con plastilina sus personajes favoritos. Y a nivel ciudadano tenemos que crear esta cultura de la conservación, la cultura además que aprecien lo que tenemos. A nivel gubernamental tenemos que crear leyes de protección. Entonces hay varios elementos que tenemos que ir atacando simultáneamente. Bueno, hay que trabajar entonces todo lo que hace falta necesario. Tenemos este potencial que es tan importante. Y hablamos mucho, por ejemplo, del tema turístico, ¿no? Y decimos dentro de ese potencial turístico, dentro de esta oferta turística que atrae al mundo, mostramos, bueno, que es la Ruta del Vino, diferentes lugares. Pero tenemos un atractivo que es este, el museo, es el potencial arqueológico que tiene esta región, como también el observatorio astronómico que atrae al mundo. Si esto estaría incluido dentro de las ofertas o el turista que llegue encuentre que tenemos observatorio, que tenemos el museo, que tenemos el museo, y todo esto es obviamente un atractivo muy, muy importante que puede traer además de estudiosos, visitantes a Tarija, pero hace falta que cumplamos, que desarrollemos todo esto que se está planteando. Hay que empezar a soñar y ya se está soñando. Eso hoy día, hoy día teníamos muchos visitantes de Santa Cruz, por ejemplo, y nos decían, yo he venido algunas veces, pero nunca vine al museo, porque no sabía que existía. Y me voy feliz de estar acá. Entonces, un poco estamos fallando, obviamente, en la oferta. Tenemos que ofrecer el museo como un destino turístico, integrarlo a toda la red turística y que la gente, antes de beber el vino, que está muy bien, pues primero se alimente de cultura, se alimente de todo esto y después, obviamente, vaya y tome su vino. ¿Qué es lo que más le impactó, le gustó, doctor, del museo de Tarija? Creo que hay que pensar un poco fuera de las paredes del museo. En el futuro, el turismo que llegará a Bolivia sea un turismo muy diferente del pasado. Sea un turismo geológico, un turismo geográfico, un turismo científico. La gente que llegará aquí, sean muy interesados en tener una buena explicación. El museo puede ser el núcleo desde que podemos salir a las realidades. Esta provincia de Tarija, el departamento de Tarija, tiene tantos atractivos geológicos como la geomorfología, como los ríos que encuentran, hay otros sitios en la reserva de Tariquía. Hay todo un conjunto y el museo puede ser el núcleo de esta experiencia integral y ecológica también. Para eso necesitamos una apreciación mucho más fuerte de la sociedad y del gobierno, de las municipalidades, de la alcaldía, de la gobernación, que tenemos aquí una riqueza única que hay que mostrar al resto del mundo y creo que sea un buen atractivo para todo el departamento. Es muy lindo el trabajo de cooperación que se va a dar, las experiencias suman y destacamos y agradecemos su presencia, su visita nuevamente a Tarija en esto que es un aporte valiosísimo. ¿Cómo está hoy por hoy el museo en cuanto también a atención, los presupuestos respectivos? ¿Cómo está? Bueno, este año tenemos solo la mitad programada de POA que teníamos los otros años, es decir que nos han cortado a la mitad aproximadamente. Sin embargo, tenemos el mismo número, por lo menos hasta fin de año, de trabajadores, pero con todo eso y con lo que había se han hecho avances, es decir, se han modificado las salas, se ha hecho un convenio con la alcaldía, hemos ganado una sala entera en donde se ha reacomodado por primera vez una sala arqueológica que tiene ahora sí un sentido, tiene un orden cronológico, está muy ordenada, se ha contado con la participación de arqueólogos de profesión para hacer esto, todo a tonore, pero se ha logrado esto. Se ha logrado también un sistema de seguridad, tenemos un sistema de seguridad con 12 cámaras. Bueno, estamos avanzando y tenemos, por primera vez se va a cobrar, ya se está cobrando en el museo, es casi un cobro mínimo, pero eso pone en valor las cosas, cuando tú pagas por algo quiere decir que valoras. Pero definitivamente concuerdo con el doctor Kramer, el museo tiene que ser un centro que permita conducir todo lo que hay en Parija, llamamos sitios geológicos o patrimonio geológico, tenemos geomorfología, tenemos arqueología, tenemos por supuesto sitios paleontológicos de gran importancia. Entonces, si tú ofreces todo esto y lo haces con calidad, la gente va a venir y va a sentirse feliz de tener esa experiencia. Gracias por acompañarnos. ¿Hasta cuándo se queda en Parija, doctor? Bueno, hasta el fin de la semana, entonces son mis últimos días aquí, siempre un placer estar aquí. Y con este sentido que me siento casi en casa aquí, vuelvo a Alemania para hacer nuevos esfuerzos, a asistir al desarrollo del departamento de Tarija, sobre todo ahora en el campo del museo. Hay una buena voluntad de mucha gente en Alemania para colaborar con Bolivia, sobre todo en el plano del museo. En el pasado, los museos no tenían un gran rol en la cooperación internacional, pero con todo el movimiento postcolonial que indica que hay muchos objetos y cosas que se encuentran en museos alemanes, llegan de países del tercer mundo que muchos de ellos estaban robados. En la época colonial estamos muy conscientes del facto que hay que invertir más en estructuras de los museos para que podamos retornar esos objetos a la gente de donde viene. Y eso es una nueva onda que hay que aprovechar en este momento. Gracias por acompañarnos, que tenga una linda estadía y es grato siempre tenerlo. Gracias por acompañarnos, gracias también, ingeniero. Vamos a estar visitando y difundiendo más del museo que tenemos en Tarija. ¿Cuál es el futuro del museo? Ahí estamos viendo ejemplos fabulosos que se van dando en el mundo y se busca avanzar en esta cooperación y qué bueno que la gente empiece a valorar realmente lo que tenemos. A veces salimos y nos vamos a disfrutar museos a otro lugar, pero todo lo que tenemos aquí como balón no lo aprovechamos. No lo disfrutamos, hay personas que viven años aquí y habrán ido dos, tres veces al museo y no fueron más y los tenemos a un paso, no tienen que viajar a ningún lado, está aquí. Aprovechemos de verdad y valoremos todo lo que tenemos aquí. El doctor Stefan Kramer, acompañándonos, él es experto alemán. Estuvimos con el ingeniero Roberto Movarek, que es el director del Museo de Arqueología y Paleontología en Tarija, para que podamos también visitar el museo, que sea la visita que pueda programar también este fin de semana. Estos días, cualquier día, estamos de paso, ir y disfrutar, disfrutar verdaderamente. Gracias por acompañarnos. Antes de la pausa tenemos más que presentarles porque vienen también otros temas dando vuelta a la página. Yarite. Ahora sí vamos a contarles acerca de lo que está sucediendo en nuestro mundo y hablando un poco de la farándula. La cantante Katy Perry ha puesto también a sus fanáticos, ha preocupado bastante, ya que en pleno concierto se le cae un párpado. Y esto pasó esta semana y preocupó bastante a sus fanáticos y todas las redes sociales también están estallando para poder saber por qué le ocurrió esto. Vamos a ver este video. ¿Qué le pasó a Katy Perry? Se le cayó uno de sus párpados en concierto. La cantante de 37 años sorprendió a varios de sus fans en medio de un concierto en donde parece no tener control sobre su párpado derecho. Sus seguidores recuerdan varios episodios anteriores en donde el artista actuó de forma extraña. En un video reciente, la intérprete de Fireworks muestra varios problemas con su párpado derecho que mantiene cerrándose de forma intermitente sin que ella pareciera tener control. Algunos comentarios insinuaban que podría ser indicios de parálisis facial o incluso de un derrame. Entre bromas, otros fanáticos insinuaron que es un...